ARSAT-1 es el primer satélite argentino de telecomunicaciones. El ARSAT-1 se ubicará a los 71 grados 8 de longitud oeste. Tiene una carga útil de 24 transpondedores en banda Q. Cuenta con una antena de comunicaciones single shell de 2 metros de diámetro. Su área de servicio será la Argentina y países limítrofes. Su suma total de lanzamiento es de 3 toneladas. ARSAT es la empresa de telecomunicaciones del Estado Nacional responsable de desarrollar el sistema satelital geoestacionario argentino de telecomunicaciones. Tuvo a cargo la especificación del satélite y la supervisión de todo el proyecto. Por su parte, INVAP es la empresa estatal de alta tecnología de la provincia de Río Negro, encargada del diseño y desarrollo del satélite. El ARSAT-1 se ensayó en el Centro de Ensayos de Alta Tecnología de ARSAT e INVAP. Desde la estación terrena Benavides de ARSAT, personal de ARSAT e INVAP dirigirán la puesta en órbita del satélite. Con el ARSAT-1 será la primera vez que un país latinoamericano diseña y desarrolla un satélite geo, dirige su puesta en órbita y explota el servicio sin intermediarios. El ARSAT-1 es el primer satélite del sistema satelital geoestacionario argentino de telecomunicaciones que busca ocupar con satélites propios las posiciones orbitales que fueron asignadas a la Argentina, incrementar las capacidades del país en materia de telecomunicaciones, impulsar el desarrollo de la industria espacial local. El diseño de huella del ARSAT-1, que concentra su potencia máxima sobre el territorio argentino, permitirá brindar conectividad de igual calidad a todas las regiones del país. Desde la Quiaca hasta el extremo austral, colaborando con las políticas públicas del Estado argentino que sigue impulsando la reducción de la brecha digital. Independencia y desarrollo tecnológico. Eso también es dar impulso a un país. Presidencia de la Nesian